Hoy queremos detenernos en una parte de la historia de la música para honrar de manera especial a la profesora Aura Ruiz Urbina por su trabajo de esmero en Bien del Estudiantado y la Escuela Superior de Música José María Valle Riestra de Piura. Te agradecemos por tu creatividad y predisposición para educar, deseándote paz y mayor libertad para dedicarte a la construcción de un nuevo proyecto personal. Quiero contar un momento en la vida mía y la vida de la profesora Aura Ruiz que tuvo ocasión hace muchos años. Era el año 1992, justo había terminado yo de estudiar en la Escuela de Música el año 91 y al año 92 la profesora Aura me propone trabajar en esta institución. Pasados tres meses, que fue abril, mayo y junio, en el mes de julio desafortunadamente tuve un accidente que me hizo irme de la escuela en ese momento. Tuve fuera de la escuela aproximadamente un año. Siempre la profesora Aura Ruiz estuvo pendiente de mi situación, es más yo no quería regresar a trabajar en la Escuela de Música por todo lo que me había sucedido, pero llegado el mes de marzo, yo tuve el accidente el 20 de julio del año 92. En marzo del año 93 recibo una llamada de la profesora Aura Ruiz allá en el hospital de Lima y me propone si es que yo iba a regresar a trabajar, lo cual por el momento en que yo me encontraba, le manifesté que no, yo no iba a trabajar. Sin embargo ella me dijo no, no me respondas en este momento, en una semana puedes darme la respuesta. Durante esa semana yo lo pensé bien, le hice consultas a algunos familiares, amigos y bueno, decidí volver a la escuela, que fue algo muy difícil, muy difícil, pero lo que me agradaba demasiado era que la era la preocupación de la profesora Aura Ruiz hacia mi persona y bueno, poco a poco fui retomando mis actividades académicas con el apoyo de profesores, de ella misma, a los alumnos de aquel momento y ya pues ustedes saben el resto de la historia, yo creo que el estar en este momento en la escuela y es más, ocupando la dirección general, gran parte de ello es, se lo debo a la profesora Aura Ruiz. Así que profesora, este es el recuerdo más bello que tengo de usted y eso jamás lo voy a olvidar. Bueno, una de sus virtudes, de las maravillosas virtudes que tiene la profesora Aura Ruiz es su compromiso y destacada labor en el noble camino de la enseñanza y eso, bueno, lo saben todos los alumnos que han tenido la oportunidad de llevar clases con ella. Deseo de todo corazón que todos los proyectos que tiene en mente la profesora Aura Ruiz le vaya bien y que tenga muchos éxitos de aquí en adelante. Los mejores momentos que he pasado con la profesora Aura Ruiz Urbina, pues me podría decir que son todos, ¿no? Porque siempre hemos compartido cada momento, cada tiempo libre que estamos, estamos juntas, estamos conversando, compartiendo tanto sus problemas, su vida cotidiana como la mía también. Y bueno, es una amistad que tiene años y que para mí todo momento es importante, ¿no? Lo que hemos pasado con Aura Ruiz. Las virtudes que yo puedo ver en ella es que es una mujer muy generosa, muy buena, muy inteligente, muy, 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 que da todo de su parte. Es una persona bastante buena, excelente para mí. La recomendación, bueno, lo que le deseo a ella es de que sea muy feliz, de que no se olvide de nosotros, que somos su familia, que siempre esté por acá, que no se olvide de nosotros y que siempre vamos a contar con ella, así como que cuente conmigo para siempre. Que la quiero mucho. Dios la bendiga. El documento es un homenaje que se le derringa a la profesora Aura Ruiz por todo el tiempo que la Bolonia se ha producido. Yo quiero decirle que somos casi contemporáneos, porque no llego ese mismo año de trabajar. Estamos acá en la escuela, si contamos nuestros años de estudios, ya casi como 40 años, es la mayor parte de nuestras vidas. Y para mí iba a ser un poco difícil asumir, puse un año y de repente sonó presencia, porque es como una familia casi para mí, ella como otros profesores. Yo lo que puedo recordar de ella es que hemos vivido muchas cosas bonitas, como también cosas malas, cuando nos tocó el desalojo, cuando nos ha tocado vivir con ella, trasladarnos de un sitio a otro hasta llegar a este lugar. Un desastre como de la inundación, donde se perdieron instrumentos, partitudes. Pero también hay partes importantes, hemos repartido los aniversarios, los cumpleaños, los profesores. Ella fue también directora de la escuela, aparte del profesor. Y su virtud grande era de que siempre ha sido bien querida por los alumnos y profesores, siempre dando consejos por su experiencia. Yo lo que le recomiendo es que continúe con los músicos, que en realidad es una parte importante de nuestras vidas. Y siempre las puertas de nuestra institución van a estar abiertas para ello. O sea, que no porque ya cesó y ya se le van a cerrar las puertas, no, es parte. Igual que otros profesores que aburraba, siempre va a ser su casa, como también va a ser a mí el día que le toca a mí cesar. Es todo lo que puedo. Le deseo toda la felicidad del mundo. Ahorita, Ruiz Urbina, te dedico estas palabras desde el fondo de mi corazón. Una anécdota importante. ¿Recuerdas cuando estaba la profesora Arturo Hernández, director de ese entonces? Y hasta te desmayaste de emoción, del trabajo, de presentar la banda rítmica. Yo siempre me acuerdo de ese detalle porque digo con cuánto corazón y ahínco ponemos a los eventos para representar profesionalmente a la Escuela de Música de Piura. Ahorita, yo siempre te admiro en el sentido de que has sido muy amiga, la parte social bien cubierta, aunque tú sabes que a veces discúlpame que no tengo todo el tiempo como para estar siempre charlando, siempre estamos responsables de las tareas educativas de la escuela. Ahorita, te llevamos siempre presente, no nos olvides y siempre vamos a estar en contacto. Acuérdate que tú eras la chispa de siempre cuando hemos ido a Arequipa. Te digo, te repito, nos acordábamos de los chistes que nos has hecho. Muchas gracias, Ahorita. Uno de los mejores momentos que tuve en mi vida cuando llegué aquí a Piura fue el haberla conocido justo en mi llegada. La encontré ahí en la puerta que estaba conversando con otro profesor y ella fue la que me atendió. Su sonrisa, todo su carisma, ¿no? Y una de sus virtudes que tiene también es la amistad, ¿no? Es una persona muy amigable, muy carismática, muy sonriente. le gusta conversar, ¿no? Y ella fue lo que prácticamente la que me recibió aquí en la Escuela de Música, ¿no? La primera vez que llegué a Capiura y eso no me olvido nunca, ¿no? Siempre su amistad está presente para cualquier momento que ha necesitado ha estado conmigo ella apoyándome siempre. Entonces, creo que eso debo agradecer mucho a la profesora Aura, la persona que siempre te viene a tu amistad sin ningún costo, sin nada, ¿no? Un deseo es que ella le vaya bien de que adelante su vida futura. La Escuela de Música está abierta para ella, para que venga a trabajar, a dar clases porque es una buena profesora también y sobre todo una gran amiga, se nos va una gran amiga, vamos a extrañar muchísimo su presencia aquí. Bueno, pero nos iremos viendo, estaremos aquí para siempre encontrarnos y recordar ese momento, ¿no? Mi estimada profesora y maestra Aura Ruiz Urbina, bueno, pues nos toca ya otra parte de nuestra vida que indirectamente es cerrar un capítulo más, que es la parte de la jubilación, que muchas personas a veces no queremos entender de que nos toca volar hacia nuevos horizontes. Yo he sido alumna tuya y dentro de las acciones que yo he tenido contigo, me recuerdo una vez que tú y el profesor Sergio Orozco me evaluaron el curso, si no me equivoco, de práctica docente y a ti te habían puesto de, ¿cómo se llama? de docente arbitraria que iba a evaluar la capacidad de nosotros y tú me hiciste una pregunta que en realidad me hizo que no tuviera piso en ese momento y yo decía la consigna era hablar o hablar porque si me quedaba callada podía salir desaprobada y entonces yo agarré y dije bueno pues vamos a meterle chamullo vamos a hablar y yo observaba que tú mirabas al Sergio Orozco y el profesor Sergio Orozco se reía y yo seguía hablando y hablando y hablando de lo que hablaba no decía nada de lo que tú me habías preguntado entonces pero yo afirmaba y asistía y como se llama a las cosas que supuestamente estaba segura de lo que estaba diciendo y después salí y no no salí que me reía sino dije no me quedó otra opción que nada más hablar y hablar virtudes eres una docente que te gusta decir la verdad la carta cabal es una docente que respeta la puntualidad y el trabajo con el alumnado eres una docente que parte de tu vida te has dedicado a la escuela de música y has dado y has entregado al alumnado respeto puntualidad eficiencia y sobre todo el amor hacia la profesión han habido otras más anécdotas como una vez que tú me viste que yo iba caminando con vestido y en una de esas me resbalé y tú me observaste y te ibas de bruces te ibas de risa yo te quedaba mirando como diciendo ayúdame y tú me decías adelante adelante después de reírte tienes que continuar creo que fueron los primeros años en que yo opté ya por estar acá como docente recomendaciones se cerró un capítulo solamente un capítulo de la vida todavía tenemos muchísimas energías para seguir en otras acciones de ese nuevo capítulo que tú con el tiempo te vas a dar cuenta la escuela de música siempre va a tener las puertas abiertas para todos sus maestros y alumnos egresados que han dado lecciones de vida que les ha gustado mucho la manera como se han identificado con la escuela y tú eres una de ellas solamente decirte un hasta pronto y nos veremos más adelante porque pienso que si bien es cierto no estarás físicamente aquí pero existe un celular existe un carro para que tú vengas o nosotros vayamos a visitarte cuídate y hasta pronto maestra mis ahora Ruiz Urbina es una persona muy buena excelente personalidad es una persona que durante los años que la he conocido me ha brindado una amistad sincera muy cortés y particularmente mi familia y yo estamos muy agradecidos usted sabe por qué como como anécdota yo tengo que contar que viajamos a a Morropón en una en un viaje a a a visitar a mamá Tondero a mamá Manana de la cual participó y estuvimos camine y camine y por ahí la veíamos que que el sol un poco la la molestaba pero fue una bonita bonita anécdota que que pasamos ese día los chicos se divirtieron y particularmente el trabajar de manera conjunta en aquella oportunidad fue una de las veces que yo me sentí muy muy complacido una recomendación yo creo que a usted mismo decirle alguna recomendación para mí no cabe no porque como persona como profesional se ha sabido conducir y yo creo que usted simplemente merece el respeto de todos nosotros y particularmente el de mi familia y el mío muchas gracias mis ahora hasta siempre profesora ahora bueno este desde que llegué a la escuela en música usted siempre se portó muy bien conmigo este y siempre encontré en usted una amiga que siempre me apoyó de alguna u otra manera en los momentos difíciles que que han pasado y este bueno espero que que vaya de lo mejor y que siempre en algún momento nos volveremos a encontrar hola mis ahora me saluda el profesor Víctor Céspedes que en esta trayectoria corta que yo tengo en la escuela de música me faculto en decir que muchas gracias por tus enseñanzas al margen de que yo no he sido ni tu alumno pero me siento uno de ellos y siendo un colega más pero por la trayectoria y el conocimiento y la capacidad que tiene usted de veras de que me siento muy contento y orgulloso de haber trabajado con usted y que lo único que rescato de toda esta corta experiencia que tengo es que me ha enseñado a que nosotros somos grandes a que nosotros podemos más y hoy le toca a usted dejar un sitial que para muchos hubieran querido estar en ese lugar pero sí contento feliz de que estemos juntos pero más allá deseo todo lo bueno todo lo exitoso y todo lo maravilloso que en la vida nos depara muchas bendiciones a disfrutar de la vida y nunca olvidarse que aquí están sus amigos sus colegas sus compañeros del arte hasta otra oportunidad mi buena amiga y maestra Aura Rizurbina de parte de Víctor Céspedes gracias